Vamos a comenzar amigas y comenzamos con algo que yo creo que todas hemos estado hablando con nuestras familias, con todo el mundo y es que el 4 de julio el día de ayer pues se convirtió en tragedia cuando un hombre armado abrió fuego en un desfile en Highland Park, Illinois, matando a seis personas e hiriendo a decenas más que aún están en el hospital en el día de hoy. Pues este presunto atacante identificado como Robert Ikrimo utilizó un rifle de alto calibre y disparó desde la azotea de un negocio. La policía dijo que este joven compró el rifle legalmente que planeó la masacre durante muchas semanas, incluso se vistió de mujer para poder huir y tras una intensa persecución la policía lo capturó cerca de Lake Forest. Hasta ahora no se le han levantado cargos y nos imaginamos que es porque la policía quiere hacer todo exactamente y perfectamente bien para que luego sí se le puedan levantar los cargos y arrestar a este joven. Ustedes saben que yo cuando vi la noticia yo dije pero es que no voy a poder salir. O sea mi primera reacción a los hechos fue no podemos salir, hay que pensar el doble sobre todos los eventos públicos y está pasando tan frecuente. Yo andaba con un grupo de amigos y decíamos todos otro más, pasó nuevamente. Entonces ese otro otro de alguna manera se normaliza y es horrible esa sensación. No debería estar pasando. Así es. Yo lo que me pregunto es hasta cuándo estas cosas tienen que seguir pasando hasta que haga un cambio. Yo lo que pienso es que si yo estuviese en este lugar y estoy con mis hijos y hay una parada, yo voy a ir a la parada porque eso es lo que uno piensa. Vamos a disfrutar, a pasar algo, es algo en familia, jamás está uno pensando. Yo digo este es el mundo donde están mis hijos viviendo. No fue lo que yo planeé cuando primero los tuve y se hace muy difícil. O el mundo como les quiere dejar. Claro, para nada. Bueno, aquí otra de las cosas que por supuesto platicamos hoy es otro jovencito y volvemos a hablar de la salud mental en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en los hijos que tenemos, en cuánto dolor podemos causar a un hombre de desde niños de ocho años mató a este chico hasta una persona de ochenta y tantos años. O sea, imagínate el dolor cuando uno está viendo nada más la parada del cuatro de julio, está en su día feriado con su familia y no solamente hablo de los que lastimosamente murieron, todos los que están heridos en este momento en los hospitales, las familias que están sufriendo por un ser querido. Y además, y creo que lo peor de todo esto es que sigan pasando estas situaciones, las seguimos reportando y sin ningún tipo de cambio radical que tengamos que hacer. La verdad es que todas tenemos miedo, ninguno queremos salir a la calle porque no sabemos. Ayer todas andábamos con miedo en la calle o no queríamos ir a ver los juegos artificiales donde lo habíamos planeado. Yo lo pensé. Porque definitivamente teníamos miedo de que algo más fuera a pasar. Pero fíjense, yo creo que hay una cosa que es sumamente importante recalcar en todo esto. Hablamos de que no han habido cambios, hablamos de que tal vez se haya un proyecto de ley bipartidista por el control de armas, pero el estado de Illinois tiene una de las leyes de armas más estrictas en todo el país. Hay que verificar a la persona, tienen que esperar 72 horas, incluso el boyfriend law está allí activo también. Entonces, lo que nos preguntamos es si realmente ese control de armas va a funcionar cuando una persona no tiene la salud mental y decide hacer un acto delictivo. Si lo decide hacer, muchas veces esa persona lo va a hacer porque él hasta dibujaba dibujos y se veía en los dibujos que él estaba en un charco de sangre. O sea, este joven estaba dispuesto a morir. A morir, claro. Wow, no, no, que terrible. Entonces, bueno. Gracias.